Si al lado de Cristo yo fuera con Él los bienes del mundo para escoger Prefiero al Cristo, no digo sí Pues todo sin Él desvanece lo que Podré reinar de mar a mar Así de cualquier estar Prefiero a Cristo y siempre así Él es todo para mí El aplauso del mundo Qué lucidez constante Qué corto su encanto es Prefiero a Cristo sin masidad En Cristo mi gloria Siempre amistad Siempre amistad Él es todo para mí Más bello, querido, a mi alma es Más dulce que en mí Su palabra fiel Prefiero a Cristo y no hay Bendito sea mi capital Hay poder reinar de mar a mar Más sin Él no hay quien estar Prefiero a Cristo y no hay quien estar Prefiero a Cristo y siempre así Él es todo para mí 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 Gracias.